Amigas, amigos, los saluda Mariano Kloss y con todos ustedes el gran comentarista, el señor Fernando Niembro. Bien, Mariano, una felicidad estar aquí. Un saludo para vos, para todos los que están aguardando este partido. Un partido de características impresionantes. ¿Qué opinás del partido hoy, Fer? Tengo el presentimiento de que este va a ser un grandísimo partido. Coincido con usted, Niembro. Es mucha la expectativa y la presión que se está viviendo hoy aquí. Señores, comienza el partido. Un verdadero duelo. Está generando un buen ataque. Bernardo Silva. A ver qué pasa desde ahí. Sí, sí, sí. ¡Gol! Increíble. En los primeros minutos, señoras y señores, ya se pusieron en ventaja. Ensordecedor el aliento de los hinchas. Escuchen cómo alientan a los jugadores. Dillón. Dillón. Gundogan. Alejandro Balde. Sí, tira un buen centro. Puede estar el gol. La metió por abajo. ¡Gol! Pelota al fondo de la red, señores. ¡Qué definición! ¡Qué calidad tuvo! No dudó para nada. Tuvo demasiada libertad para patear. Y eso fue exclusiva responsabilidad de los defensores. Se equivocaron feo y no los perdonaron. Busca a alguien que lo acompañe. Está solo. Tiene que ser gol. Buena reacción del arquero. Aunque no haya podido evitar el tiro de esquina. Centro al área. Aleja el peligro. Joel Félix. Se viene el gol. Atención con el disparo. Ahí va. La despeja, pero no pasa el peligro. Tiro de esquina, señores. Así va. La manda al área. Enorme cabezazo. Ese balón fue directo a las manos del arquero. Bernardo Silva. Dispara al arco. Llegamos a los últimos 15 minutos del partido. Y a ver esta. Si meten una buena contra puede estar el gol. De Bruin. De Bruin. Calan. Es falta, señores. Tiro libre. Atención. Ojo con esta. Que puede ser gol. Ojo con esta. Que puede ser gol. Que puede ser gol. Que puede ser gol. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!